El hecho de que nos acercamos para estar en este programa, muchas gracias a mis hombres. ¿ Mensores de amor de la Orica y a los hilos de la Orica, con el dicen, por supuesto? ¿No? 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 ¿M gradientes? ¿No? ¿Cómo you Brian Smith? ¿No? 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 El grupo, otros se discutieron con este tema, se llama el titulo La Cúmbica con Alpas. ¡Vamos a ver! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos a bailar! ¡Eso nos dice La Cúmbica con Alpas Poblamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Qué bonito se escucha! Esa trotinidad es Chaluco Échale, échale Ajá Jereciamos Esa brocha es Mariano de Asusco Vamos a Chanchito Venga Lampa Armas, con blanca, blanca Esa Chabroso Esa es Mariano de Asusco Esa es Mariano de Asusco Esa es Mariano de Asusco Ajá Sopere, sopere Armia, mi amigo en Mariano de Asusco Esa noche Son la cumbia Con la paz Son la cumbia Las marcas Con planas Mese Mese Andale 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 Suave El Oso Jorge Frausto Se llaman las orpas Poblanas 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 Poblanas